La Mancomunidad de Municipios, el Campo de Giraltar, entrega mañana, día 1 de febrero, los premios comarcales. Será en el Hotel Cristina de Algeciras, con motivo del Día de la Comarca. Al igual que el pasado año, esa segunda edición, entre otras instinciones, contará con el mérito a la práctica deportiva que ha sido concedida a Brian Gavira. El presidente de la Mancomunidad ha querido trasladar su felicitación a cada uno de los ganadores de esta segunda edición de los premios comarcales.